El Dakar 2021 comenzó a desandar el territorio saudí, con la primera etapa que se realizó entre Jeddah y Villa y que incluyó una prueba especial de 277 kilómetros. La jornada fue extremadamente dura por las características del terreno, algo que provocó varios cambios en la mayoría de las categorías. El motos, Toby Price, le dio la primera victoria en etapa a KTM y con este resultado se puso al frente de la clasificación general. El australiano encontró resistencia en el argentino Kevin Benavides, el único piloto del equipo Honda que estuvo adelante. Benavides, que está a 23 segundos de la punta, resumió así su jornada. Hoy fue una etapa muy buena, salí segundo en esta primera etapa, primer contacto con este Dakar de verdad. Una etapa muy complicada, muy técnica en cuanto a navegación y el pilotaje también. Pasamos por ríos muy complicados, muchas piedras, caminos pedreglosos también difíciles, técnicos y la navegación complicada desde el inicio, en los primeros 10 kilómetros. Por lo cual, al principio me sentí un poco raro hasta que empecé a fluir un poco más, sentíme más conectado con la navegación, con el roadblock y empecé a mejorar con la velocidad. Agarré a algunos pilotos y después me puse ya con el grupo de adelante, llegando al refueling. Y logré pasarlos y los últimos 80 kilómetros abrí pistas yo, así que bueno, fue una etapa muy buena, terminando segunda posición para este día y mañana es solo el segundo día, no hay que ir día a día. Pero me gustó mucho, estoy con muchísimas ganas de disfrutar esta carrera y de dar los máximos día a día. Ricky Brabeck y Joan Barrera, sus compañeros de equipo, penaron por abrir la ruta y se retrasaron en el clasificador. El estadounidense cayó al vigésimo cuarto lugar y el español al décimo octavo. En cuatro ciclos, el francés Alexander Giraud se quedó con la etapa y se afianzó al frente de la carrera. Le gana por tres minutos y medio al chileno Giovanni Enrico y por cinco al argentino Pablo Copete. En autos, Carlos Sainz realizó una etapa brillante después de terminar vigésimo octavo en el prólogo y largar desde ese puesto en la complicada especial, el español le ganó a su compañero francés Stéphane Peterhansel por 25 segundos. Así el matador se convirtió en el nuevo líder de la competencia y se impone sobre su co-equiper por 8 segundos. El Catarina Seralatilla, que había ganado el prólogo de Gera, sufrió varias roturas de neumáticos y eso le hizo perder terreno. Lo mismo le sucedió al sudafricano Genil de Villiers, al francés Sebastián Luev y al argentino Orly Terranova. Pero la gran protagonista del día fue sin dudas Cristina Gutiérrez, que ganó la división de los prototipos ligeros. Este triunfo le permite a la española ser la segunda mujer en lograr un éxito parcial tras Jutta Klenschmitt. La alemana ganó su última etapa dacariana en 2005 y aún hoy en día se mantiene como la única representante femenina en imponerse en el Dakar gracias a su victoria de 2001. Gutiérrez no solo hizo un gran trabajo detrás del volante de su OT3, sino que aprovechó el retraso de Crismic por un principio de incendio en su vehículo. Llegada al campamento de Villa, Gutiérrez analizó su performance. La verdad que ha sido una etapa muy dura para los coches y para nosotros también, pero la navegación con François fue genial, lo ha hecho perfecto y nada, muy contentos la verdad. Quedan muchos días por delante, hay que mantener los pies en la tierra y seguir hacia adelante. He salido a tener un ritmo constante pero rápido, cómodo y sin asumir demasiados riesgos, entonces bueno, ha sido una sorpresa para los dos haber conseguido esto. Entre los AIBA y SAI se impone el brasileño Reinaldo Varela, quien fue segundo en el general de los prototipos livianos, mientras que en los camiones manda el ruso Dmitry Zotnikov con un camas. La segunda etapa de la competencia se disputará el lunes entre Villa y Guadialdaguasir, con un total de 685 kilómetros, de los cuales 457 pertenecen a la prueba especial. Los competidores enfrentarán aquí las primeras dunas durante el primer tercio del tramo selectivo. Si querés más información sobre la carrera más dura del mundo, visita automundo.com.ar barra Dakar 2021.